Every day I imagine the future where I can be with you I continue to tell you that I don't know if this is the chapter 12, 11 or 13 I don't know if I live in the days that I live Because I'm recording the videos, then I edit the videos and then I'm recording the videos So it's a way I'm breathing a bit And I'm trying to maintain a constant flow of the series that I had told you And I'm trying to put the others that we're going to put For example, you've seen the chapter 2 of Outlast But I already have recorded the 3rd chapter since it's like 2 days Solamente que no lo he editado para que lo vieras, te publiqué primero el 2 Entonces ya está el capítulo 3 de Outlast Yo me imagino que ahorita terminando de grabar este de Doki Doki Me paso a grabar el capítulo 4 de Outlast para ver si los publico juntos O uno por uno, no sé Pero el punto es que hay que sacar Outlast para meter otro De Doki Doki ya grabé otro Que es donde estuvimos con Natsuki cocinando Ese lo grabé ayer o anteayer Y tampoco lo has visto porque lo tengo que editar De Subnautica viste hasta el capítulo 8 Que en YouTube tengo otros 4 capítulos pendientes de que edite y te suba Así que tenemos hasta el capítulo 12 en Subnautica grabado De Stardew Valley no me he metido a grabar ahorita Porque Stardew Valley, acuérdate que ya nos estaba tomando 3 horas a más Grabar un solo capítulo De hecho, el último que te subí me tomó entre 5 y 6 horas grabarlo De hecho, acuérdate que lo grabé en 2 días diferentes Cerca de 2 horas 40, 2 horas 50 un día Y otras 2 horas 40, 2 horas 50 el otro día Por eso me tomó cerca de 5 o 6 horas para grabar ese episodio Por haber saltado los corrales y todo Entonces, en esas 5 o 6 horas Yo puedo grabar 3 capítulos de Subnautica Y 2 capítulos de Doki Doki O 3 capítulos de Outlast 2 capítulos de Subnautica Porque en promedio me toma una hora ¿Me entiendes? Por eso es que no me he metido tanto a grabar Stardew Valley Pero si ya le tengo que dedicar De nuevo otras 3, 4 o 5 horas Para grabar otro capítulo más Y avanzar de una manera decente Hay otra cosa que no he querido comentar En ninguna de mis series Porque no quiero quedar mal después Simplemente aquí lo voy a decir Porque no creo que haya gente Que le haya gustado esas series Hay poca gente aquí en Doki Doki Por eso me siento más cómodo diciéndolo acá Es una especie de sorpresa que estoy haciendo Con Fallout 4 Estoy volviendo a jugar Fallout 4 Pero en esta ocasión sin ningún tipo de mod ¿Por qué? Porque me di cuenta De que ninguna de mis partidas que tengo Ninguna A pesar de tener más de 1300 horas ahí Ninguna Es vanilla Todas tienen unos cuantos mods Y cuando los desinstalo O cuando se pierden O cuando se desactualizan Pues tú entras a esas partidas Que antes estaban modeadas Y ahora que les faltan decoraciones Que les faltan estructuras Que se generó medio chueco Que les faltan armas Que o sea Siempre faltan cosas Y eso se ve mal Y ahorita Bueno no es ahorita Hace días Me llegaron ganas de jugar Y de hacer unas cuantas guías cortas De Fallout 4 Para el otro canal Pero me di cuenta De que como ahorita Tengo el juego vanilla Sin ningún tipo de mod Si abría una partida Me decía Esta partida Le hacen falta tantos mods ¿Estás seguro de que quieres cargar? Y yo Ah bueno Entonces me paso a otra Esta partida Le hacen falta no sé cuántos mods Seguro que quieres cargar Y no podía entrar a ninguna Porque todas Todas tenían mods Que ya no existen Y si entraba Las iba a corromper Por eso me puse a jugar Una partida desde cero La estoy jugando Una o dos horas En mis ratos libres Porque pues después de todo A mí me encanta Fallout Y me dieron también Muchas ganas de jugarlo Así que es algo Un proyecto que tengo aparte Pero lo estoy haciendo Muy despacio Aunque he de decirte Que ahorita ya llevo Cerca de 16 GB En clips Que estoy tomando Estoy empezando el juego Desde cero Pero estoy tomando puros clips Que después los voy a juntar todos Y no sé cuántos videos salgan Si salgan 3 videos O 4 videos O 5 videos Van a ser de Supongo que de una hora Más o menos cada video Pero digamos que En esos 3 O en esos 4 videos Va a estar todo 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 el juego De Fallout 4 Con todo y DLCs Con misiones secundarias Con las misiones Del club de creación Al menos con los puntos Más importantes Va a ser como una manera De resumirte el juego En esos 5 videos De manera vanilla Sin ningún mod Y pues Como lleva su tiempo Juntar todos esos clips Tienes que jugar Desde cero Y me estoy tomando Mi tiempo Por ejemplo Ayer Todo el rato Que me conecté Que fue como una hora y media Para jugar Fallout 4 Estuve construyendo Estuve viendo a ver Cómo iba a ser Esta construcción De mi almacén Y pues me lo tomaba Con mucha calma Entonces es algo Que quise mencionarte aquí Aunque es de Doki Doki El capítulo Ya me sorprendería Si hay alguien aquí Que haya visto Mis series de Fallout 4 Pero pues que sepan eso Igual el de New Vegas Desde hace años Tengo como 5 o 6 videos De New Vegas Pendientes de editar Que no he editado Y esperemos que no le hagan Cambios a los mods Que tiene En este lapso de tiempo Que lo dejé de lado Porque luego Intentas entrar a la partida Este mod ya no funciona O el SKSE Ya tampoco funciona El Fallout 4 Escribe Extended O Fallout New Vegas Escribe Extended Bueno, bueno Y empecemos Dejémonos De esos temas de lado Continuando con la historia De Natsuki Y Sayori ¿Sayori? Te prometo Que no estábamos A punto de ver Tranqui Solo pasaba a saludar Me siento extraño Con el click derecho Es que ahorita Acabo de grabar Subnautica Y vos ya sabes El click derecho Se ocupa bastante Ah, bueno ¿Por qué no viniste Antes entonces? Yo ya me iba Oh, ¿en serio? Qué mal Sí, bueno Nos vemos mañana En el festival De todas formas Que no me enteré yo De que se comieron Un cupcake ¿Eh? En fin Nos vemos Visiblemente alterada Natsuki se aleja A toda prisa Mientras Sayori Se despide Con la mano Sayori ¿No habías dicho Que hoy no te apetecía Venir? Ah, bueno Pensaba quedarme En mi cuarto Pero Mi imaginación Me estaba jugando Una mala pasada Así que decidí Venir Y comprobarlo Por mí misma ¿Comprobar qué exactamente? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes? A lo bien Que te lo estabas pasando Con Natsuki Bueno Esta parte Yo ya aquí estaba Bien cómodo Leyendo Pero ya no me acordaba Que ya lo habíamos visto ¿Sabes? Entonces vamos a recuperar tiempo Aquí simplemente Sayori empieza a decirte Que se siente celosa De que ya no le hagas Tanto caso Pero que ella tiene la culpa Porque ella tuvo esperanzas Y que se hizo ideas Equivocadas en su cabeza De que algo entre tú Y ella Se pudo haber dado Pero ahora que estás Con las chicas del club Pues ya se siente apartada Se siente más deprimida Y se siente más aniquilada Emocionalmente En pocas palabras Y ahora Nos está preguntando Que si le vamos a dar Una respuesta clara Ahora mismo Para que ya nos esté Mortificando mentalmente Pero antes En la rama de Yuri Simplemente te dije Vamos a decirle Que seas mi amiga Y ya está No te di por qué El juego está diseñado Para que Sayori Haga lo que tiene que hacer Con la cuerda en su cuarto Eso no se puede cambiar Le digas te quiero O le digas quiero ser tu amigo Indefinidamente De cuáles cojas Sayori va a hacer Lo que tiene que hacer ¿Por qué? Porque si tú le dices Te quiero Va a terminar todo muy feliz Y tal Se abrazan Y ay sí Eres mi luz y mi sol Pero después Al día siguiente Te vas a dar cuenta Que de todos modos Lo hizo Porque ella va a sentir Que la regó Que ahora no te va a dejar Vivir tu vida Porque te dijo Que te quería Y que te sientes Comprometido ahora con ella Y que ahora más Está cumpliendo un papel Como que dio una carga Y que ella no te permite Tener amigas Ni pareja Ni te permitió Enamorarte de alguien más Porque ahora tienes Que cuidarla a ella En pocas palabras De todos modos Le pega esta decisión Le pega Y termina siendo Lo que va a hacer Así que como en la rama De Yuri Le dijimos que Quiere ser su amigo Aquí le vamos a decir Te quiero Pero recuerda Que en la amistad Dice que después de todo Se sintió más deprimida Porque le dijiste Que eras Que eras simplemente Su amiga Y no la veías Como algo más Entonces Está viendo que a otras Si las quieres Y ella que ha sido Tu amiga Desde la infancia La mandas por un tubo Es algo Un tema especial Sayori Es un tema especial Después de todo Por algo Tiene este problema No sé si llamarlo Problema mental Pero digamos Que una enfermedad Que independientemente De la decisión Lo ve mal Entonces te quiero Sayori te quiero No vimos que dice Una vez que le decimos esto Así que hay que leerlo Así es como me siento De verdad Dudo mucho Eso de que yo te guste Más a ti De lo que tú me gustas A mí Debí haberme percatado Antes Pero pasar la tarde Con todas en el club Hacer nuevos amigos Y pasármelo bien Contigo cada día Me ha ayudado A darme cuenta De quién es la persona Más importante para mí Por esa razón Acepto todos tus pesares Quiero que sigamos así Cada día Contigo a mi lado Sé que los dos Seremos felices José La bonita imagen Que vimos en el capítulo Anterior creo Cuando empezamos Que te mostré la imagen Sayori me abraza Con fuerza José ¿De verdad Te parece bien? Claro Rodeo a Sayori Con los brazos Y la traigo Hacia mí Nunca más tendrás Que dejarme ir Sayori Te quiero José Quiero estar contigo Para siempre Esas palabras Es como lo Lo que te dicen Ahorita Cuando les propones Andar contigo O que tú andes con ellas El para siempre Dura un mes Dos meses Un día Dos días Tres días Bastante gracioso Yo también Noto que el abrazo De Sayori Se debilita un poco ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Sayori Se supone Que debería estar Muy contenta Estaba convencida De que este sería El momento más feliz De mi vida Pero ¿Por qué? Incluso ahora Los nubarrones No desaparecen Siguen Atormentándome José No pasa nada Sayori Pasará un tiempo Hasta que la cosa mejore Y aquí No sé Mi personaje Creo que se comporta Como un idiota ¿Sabes? Nunca me ha gustado Los tipos de diálogos Que ha tenido Cuando está lidiando Con ella Porque siempre Minimiza toda la situación Ay José Me siento de esta manera No, no pasa nada Ya mañana Te sentirás mejor No, pasado mañana Solito se va El tiempo es la cura No te preocupes Entonces Con una persona Así de crítica Enfrente No es la mejor De las soluciones Estar ignorándolo Porque estás Minimizando el problema Pero no importa Lo mucho que te lleve Estaré a tu lado Durante todo el proceso Ahora mismo Es lo único que importa No, muy bien Confío en ti ¿Lo ves? Lo deja de lado Le dice Ándale unas palmaditas En la espalda Vete a tu casa Tú sola Ya nos vemos mañana Sayori y yo Nos separamos Poco a poco Pues supongo Que mañana Durante el festival Tendremos nuestra Primera cita ¿No? ¿Qué dices? Ahora no quiero Pensar en eso ¿Sabes? Lo único que quiero Es que todo Vuelva a la normalidad Incluso si ahora Somos Pareja No creo que sea Capaz de lidiar Con nada más En este momento Todo es nuevo Para mí Y me asusta un poco Entiendo Llemos al ritmo Que veas Necesario Oye José Sayori me mira De nuevo esbozando Una triste sonrisa Aunque me ponga Muy muy triste Esto es lo mejor Para mí ¿No? ¿Qué? No entiendo muy bien A qué se refiere ¿Estás diciendo Que esto Te pone triste? No tengo ni idea Soy incapaz De comprender Lo que siento Cuando me dijiste Que te gustaba Sentí como un pinchazo Pero Por eso quiero creerte Porque Sabes Lo que me conviene Por supuesto Sí Así es Lo prometo Eso digo Pero en realidad Nunca me había Sentido tan inseguro Con respecto a Sayori Sé que nuestros sentimientos Son recíprocos Recíprocos Bueno ya me trabé Pero entenderla Me está costando Mucho trabajo Aunque puedo Reconfortarla No paro de preguntarme Si debería de hacer Algo más O de forma distinta Sé que estos pensamientos Me atormentarán Hasta que todo Vuelva a la normalidad ¿A qué se refiere Cuando dice Que no quiere Que cambie nada? No sé Lo único que sé Es que me esforzaría Al máximo Sayori es la persona Más importante para mí Y haré todo Lo que esté en mis manos Para tener un futuro Feliz a su lado Sí Pero bueno ¿Qué quieres que haga? Mi personaje es un completo imbécil Llegó el día del festival Esperaba ir a clase con Sayori En un día tan señalado Pero no responde al teléfono Pensé en ir a su casa A despertarla Pero quizá es demasiado En este momento Los preparativos Para el evento Deben estar casi listos Logré llevar Hombre ¿Por qué hago leyendo esto? No me permite omitir ¿Qué es esto? Natsuki me estará acribillando Ahí está Ya me está diciendo omitir Aquí hablamos con Mónica Me comenta que nadie ha llegado Que soy la segunda persona En llegar Que Sayori Encontré un poema De Sayori Y que le preocupó un poco Me lo está mostrando Porque yo le comenté Que me había venido Hasta acá al club Sin haber pasado primero Por mi aparente pareja Llamada Sayori Y aquí estás viendo Un poema Que ya habíamos visto anteriormente Donde se paniquea bastante Y empieza a decir Que salgas de su cabeza Antes de que termine De escribir este poema Me gusta más el de las arañas Sigo diciendo Y aquí ya nuestro personaje Se da cuenta De que es medio idiota Y decide ir a A la casa de Sayori A buscar La manera de entrar Abro la puerta Con cuidado Ah no puedo omitir el final Omitir por favor Sigo sin poder Solo omito unas cuantas palabras Ahí está El fin Pero el fin a medias Ya me conoces Fin a medias Se resetea el juego Pero ahora vamos a entrar En la segunda fase Quiero avanzar esto Ya un poquito más rápido Ya por eso vimos A detalle Todo esto anteriormente Y vamos a darle aquí A nueva partida Aunque todo mundo Se vea pixeleado Pero antes de eso Vamos a darle A salir de Doki Doki Un poquito Para mostrarte acá En opciones No En música De hecho está aquí Fíjate donde dice Sayonara A ver Donde está Donde está Creo que es la 10 Ah si aquí está la 10 No sé si me meterán copy Bueno Acaba de sonar No sé si me meterán copy Pero mira Ahí ves el inicio ¿Verdad? Dos segundos Tres segundos Ya le pauso Porque no sé si Poner simplemente La canción me salte copia Bueno Vámonos para acá De nuevo Al de Doki Doki Simplemente te quería mostrarte Que ahí te sale En la carpeta de música Por si la quieres escuchar Por si quieres armarte Tu propia lista de reproducción O también la encuentras En YouTube Tenemos una Sayori Píxeleada Y ahora El juego va a cambiar ¿Recuerdas los errores Que salían al principio? Siguen saliendo Omitir 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 Mónica se sigue dañando A ver ¿Hasta qué punto va a ser? Todo 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 Ahorita hay que omitir 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 Es la presentación De las chicas del club No dice nada importante El único cambio Es que Esta Yuri Era la vicepresidenta Es el único cambio Desbloqueaste un poema especial ¿Quieres leerlo? Aquí es donde te sale Uno de estos poemas aleatorios Y siempre tienes que dar que sí Ah mira Antes creo que no me había salido Esta imagen Qué bonita Y ahora Empieza el diseño De poemas Para nuestras últimas Dos chicas Aquí puedes hacer un guardado Si quieres Se han reseteado Todas las partidas Después del evento de Sayori Es lo que sucede Vamos a hacer este guardado Aquí en el poema Y déjame ver Deseo, tesoro, buchero, buchero Juegos, piruetas, juegos Tristeza, confort, retrato Pereza, brillante, torpe Oración de lápiz, labial Lápiz, labial Desheredado, rosa ¿Rosa? ¿Para Yuri? Vaya qué raro Leche, puff Lujuria, paz Encanto, tragedia Pasión, interminable Oscuridad Rechazado, electricidad Uf Sí Bailar Deslumbrante, vitalidad Pacífico, amor Amor quizá Amor Falda, bullicio Mejillas Creo que es bullicio Conejito Supurante imaginación Arrayos Inestable Flor Presa Sensación, miedo Parfait Fiesta Destino, clima latino Maravilloso Doki Doki Absurdo cama Pero arcoiris Gatito Blandito Cachorrito Y muy bien Creo que esta vez no salió Casi perfecto el poema No se equivocamos En una simple letra Y ahora sí Hay que avanzar con cuidado Por acá Ah, igual me equivoqué Al darle a omitir Anteriormente No, no, no Creo bien que no oíste Con el rabo entre las patas Recuerda que los diálogos Importantes Empiezan cuando Estás hablando con las chicas Gracias por cumplir Con tu promesa Yuri al parecer está igual El mismo bujo en la cara Esto también me acuerdo Nuestro papel es Omitir un poquito Quizá Natsuki No sabe Replicarse Ok No quería que te sintieras Excluido Y te traje un libro No, sí No parece que sea el caso Yuri está concentrada En su libro No puedo fijarme En su expresión apasionada Oigo el suspiro De exasperación Que suelta Natsuki Desde el interior Del armario Vamos para allá Parece estar molesta Por algo Me acerco a ella Por si necesita ayuda ¿Qué sucede Natsuki? Cuéntame ¿Estás buscando algo Allá adentro? Ya empezamos Nunca deja las cosas En su sitio Esta vez se mostró Un poco más expresiva En cuanto a su enojo Con Mónica ¿De qué sirve matarte Para tener tu colección Organizadita? Esto lo acabamos de ver En los capítulos pasados Por lo tanto Voy a estar clicando Un poco Para acelerar el proceso Porque estarlo leyendo Es volver a pasar Lo que ya vivimos Justamente en el capítulo Anterior O antepasado Simplemente Lo que nos llama La intención Lo que nos llama Nuestra atención acá Es vivir esos diálogos En negro Que nos puede decir Natsuki Y que realmente Lo importante Creo que viene En el segundo poema Ahorita escribimos El primer poema Pero lo más importante Es el segundo A partir del segundo Ya es No juzgues A un libro No juzgues un libro Me agradezco bastante Que se queden En pausa un poquito Pero hay algunas Que van a pasar De rápido Y por eso No le estoy dando A omitir Es precisamente Por esto Que decidimos Hacer una segunda ronda No me digas Si es de este momento Creo que aquí va a venir Una parte interesante Porque es cuando Nos sentamos a leer Con ella Pero hay que movernos Paulatinamente No quiero Emocionarme demasiado Créeme que estoy Algo nervoso Porque luego Puedo darle doble clic Por accidente Y no me gustaría Para nada Te podría ir contando Un poquito Ya más extra Aunque creo que No hay demasiado Que agregar Respecto a lo que vimos En el evento De cocina de Natsuki En el capítulo pasado Ya nos contó Un poco más De su padre Uy calladito Calladito Te ves más bonito Ahorita Porque debemos De tener cuidado No tengo problema Con eso Si tú lo dices Supongo que es divertido Compartir algo Vamos Sé que Aquí va a salir Algo interesante No lo sabes Aquí se está avergonzando Porque le estamos diciendo Que si no le gusta Compartir sus lecturas Con sus amigos Pero resulta Que ella no tiene amigos No sabría Qué decirte La verdad ¿A qué te refieres? ¿Acaso No compartes Tus mangas Con tus amigos? ¿Podrías no restregármelo? Perdona Como si alguno De mis amigos Se fuera a animar A leer esto Piensan que el manga Es para niños Ni siquiera puedo sacar El tema Sin que se pongan En plan ¿Aún sigues Con esas cosas De niña pequeña? Me dan unas ganas De partirles la cara Que Conozco bien A ese tipo De personas Si te digo La verdad Cuesta mucho Encontrar amigos Que no te juzguen Y aún así Y aún más Encontrar amigos Que compartan Tu afición De ahí El tema Precisamente De A mí le gustan Las arañas Porque Recuerda El poema de A mí Menciona que A mí creo que Es una chica Talentosa Linda Y tal Pero que le gustan Las arañas Y que por el hecho De que a mí le gustan Las arañas Entonces ya no es Una persona apta Para que te le puedas Acercar O convivir O hacerla tu amiga O hablar con ella No Sino que simplemente La evitas Y le deseas lo peor Porque le gustan Las arañas Entonces es Como que Lo mismo con Natsuki Que porque le gusta El manga El anime Ya es una persona A la que no te le debes De acercar Porque justamente Le gusta el manga Y el anime Y que si habla Con otras personas Seguramente es Porque a esas personas También les gustan Las arañas O se hace Que también les gusten El manga O el anime Y esto aplica Para cualquier cosa No solo manga Y anime Sino puede ser El fútbol Bueno el fútbol Es muy popular Dudo mucho Que las personas Que les guste el fútbol Hayan vivido Algo como esto Pero quien sabe Siempre hay excepciones Entonces ese es El mensaje De a mí Le gustan las arañas Y pues por eso Es uno de mis Bueno creo que es Mi poema No uno de mis Poemas favoritos Probablemente el mejor El mejor poema Que me gusta Como soy un perdedor Supongo que Aquí espera Si lo cierto Es que entiendes bien Un momento Un momento A que parte te refieres Es que me siento Hasta incapaz De guardarlos En mi propia habitación Mi padre Me daría Una paliza Impresionante Si se los encontrara Con esto Dicen que una imagen Vale más que mil palabras Pero en este caso Esta simple frase Vale más que mil Imágenes Y ya Que más quieres saber El padre De Natsuki La golpea Al parecer Por el hecho De gustarle Esto que ella adora Que es leer manga Que es leer anime Al parecer Si tampoco hace Lo que él dice Porque recordemos Que Natsuki Estaba nerviosa En el episodio anterior No quería comer No quería comer Ya que su padre Iba a hacer la cena Y no quería Disgustarlo Por no comer después Así que al parecer Eso es Uno de los temas Principales Que vive Natsuki En su casa Es golpeada Mínimamente hablando Digo mínimamente Porque a saber Leerá No tengo ni idea A qué más Leerá Si solo se limita A golpearla O le hace más cosas Pero aquí ya tenemos Una parte Al menos La sala del club Es un lugar seguro Bueno Salvo por Mónica Que se portó Como una idiota Es imposible Ganar ¿Verdad? Bueno Bueno Pero al final Valió la pena Es decir Aquí estoy Leyéndolo contigo No es que eso Arregle ninguno De mis problemas La verdad Ya Tal vez Pero al menos La estás pasando bien ¿Cierto? ¿Y? En fin Ya basta ¿Vas a seguir Leyendo eso O qué? Sí Sí Pasamos la página Sucedía otra Otra cosita aquí No lo recuerdo El tiempo pasa Y extrañamente Natsuki está muy callada La miro de reojo Parece que se está Quedando dormida Oye Natsuki ¿Esto pasó antes? Ah ¿Sí? De repente Natsuki Calla plomo sobre mí ¿Se desmayó? Oye Pues aquí no te puedo Decir qué dice ¿Qué? Ahí está La medio cara Maligna De Natsuki Veamos Natsuki ¿Estás bien? Déjame ver Mónica Mete la mano En su bolsa Y saca una especie De barrita De proteínas La lanza En dirección A Natsuki De repente A Natsuki Le vuelven a brillar Los ojos Toma la barrita Del suelo Y le arranca El envueltorio A toda velocidad Te dije Que nada De Ni siquiera Termina la frase Antes de meterse A la entera En la boca No te preocupes José Está bien Esto es algo Que le pasa De vez en cuando Por eso Siempre llevo Algún refrigerio En la bolsa Por si lo necesita ¿Te refieres A algo dulce? En fin ¿Por qué no compartimos Nuestros poemas? Claro Supongo Esta vez no importa El orden Porque ya sabes Estamos en la segunda fase Pero aún así Hay que empezar Con Natsuki Vamos a intentar Movernos Un poquito Rápido En omitir Porque no creo Que acá pase Algo interesante Ya que simplemente Nos está diciendo Las águilas vuelan Ya conocemos Este poema Te dije que no iba a gustar Dime la verdad Sí Aquí no debería De pasar nada Además le estamos dando Omitir con cuidado Precisamente Para que no salga Nada extraño Después vamos con Yuri Ella como es nuestro Primer poema Nos critica un poquito De que Se nota claramente Que somos principiantes Que deberíamos Esforzarnos un poquito más Utilizamos palabras Muy simples Etcétera ¿Verdad? Y ahora Mónica simplemente Me empieza a insinuar Por acá Que ya deje de pasar Tiempo con las chicas Y que le preste más Atención a ella Porque es lo que quiere Me enseña su poema Y listo Aquí es para la pelea Con ustedes dos ¿Verdad? Sí, sí, sí Aquí empieza la pelea Se criticaron el poema Mutuamente Esta le dice Que le creció el pecho Y ya hemos visto Esta pelea varias veces Como esta vez No existe Sayori Pues la pelea Escala demasiado Y se dicen cosas Que no debieron De haberse dicho Aquí no importa Quien escojas Recuerda que sale Mónica Ahí estás Mónica Después nos saca De la habitación Y Natsuki procede A salir llorando Porque lo que le haya dicho Esta Yuri La afectó bastante Mónica ¿Quieres quitarte De la pantalla? Tenemos que avanzar Y también Puedes retirarte De por encima Del texto Oye José ¿Qué te parece Si salimos un momento? Me gustaría Pero por favor Permíteme omitir Un poquito No mucho Porque quiero ver Ay ya fue Maldición Quería ver la imagen De Natsuki Se ve Me gustan mucho Ciertas expresiones Después de todo A mí era algo Que intentaba dibujar Antiguamente Las expresiones Son muy importantes Y a mí me llama Mucho la atención Cuando hay buenas expresiones Plasmadas En una novela visual Como lo es esta Y por ejemplo A mi parecer La expresión de Natsuki Cuando cierra los ojos Y le ponen ese Esa ¿Cómo decirlo? Sonrojamiento En sus mejillas Con una o dos Lagrimillas Por ahí Recorriéndole el costado De la mejilla Me gusta mucho Me gusta mucho Esa expresión Por este lado Yuri se quedó traumada Porque habló de más No era su intención Ir tan arriba Con la pelea Con Natsuki Ay Ya tan pronto Llegamos por acá Bueno Vamos a guardar Sí Por aquí En este espacio De este lado De nuevo Otro poema Alegría Aura Pluma Kawai Lazo Mejillas Parfait Calcetines Siraco Leche Vivadas Color Análisis Brazos Saltito Pesar Deseo Festivo Infinito Vaya Milagro Fiesta Enternidad Paleta Nubarrón Explosión Tenaz Luzada Tristeza Filosofía Promesa Resplandeciente Vaya Gatito Cascada Cascada Cautivo Melodía Desbarajuste Desagravio Cama Falda Absurdo Azúcar Contaminación Gozo Ira Desprecio Estrellas Dulzura Puff Puchero Puchero Alucinante Océano Esperanza Matrimonio Brillante Linda Linda Juegos Cabello Cabello Belleza Rosa 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 Perfecto Pregunta Corazón Flor Romance Ruido Desheredado Piruetas Miedo Clímax Música Otro poema secreto Ese ya nos había salido antes No recuerdo Llegamos otro día Y al club Y creo que lo primero que sucede Es que Yuri nos está explicando Lo que pasó ayer Para que después Sea interrumpida por Natsuki Y Natsuki No recuerda Lo que sucedió El día de ayer Porque aquí Aunque Yuri Se empieza a disculpar Con ella Aquí le dice Espera Avancemos un poquito más ¿Por qué me miras así? Y aquí Sobre lo de ayer Se empieza a disculpar Con ella Esta otra no recuerda nada Y procede el día Como si nada Así que Vamos Esta parte ya lo vivimos Lo que nos importa Es quedarnos a solas Con Natsuki Aquí Mira Natsuki Me está esperando Aunque primero Debería serciorarme De que Natsuki No me está esperando Cuando ayer Terminamos de leer Ella Está bien Ah cierto Le iba a comentar El pequeño evento Que tuvo Natsuki De que se buggeó Y se le puso La cara negra Estás Leyendo tranquilamente No te preocupes No te preocupes por ella Está acostumbrada El padre El padre El padre la maltrata Y pues prácticamente Su vida es un caos Y ahora entiendes Más o menos Por qué se comportaba Como se comportó Aquí dentro del salón Que es tan posesiva Con este espacio Cuando Mónica Quiso hacer el festival De la escuela Que Natsuki Estuvo en desacuerdo Porque se arriesgaba A perder este espacio Que era tan especial Para ella Salió corriendo Salió llorando Porque pues eso Le afectaba Intentar llevarse bien Con las chicas Porque aunque no lo aparente Su mejor amiga De Natsuki Es Yuri Yuri es la mejor amiga De Natsuki Y eso se ve En las historias paralelas En Natsuki Le tiene mucho cariño A Yuri Y la prueba está En que cuando nos fuimos Por la rama de Yuri Y esta se empezaba A comportar De manera muy extraña Y se salía Para hacerse los cortes Acá en el pasillo Recuerda que Natsuki Nos escribió un poema Que supuestamente Para que Mónica Nos enterara Y ahí nos escribe Que ayudemos a Yuri Que es su amiga Que Mónica La minimiza Que Mónica Parece no importarle Todo el tema Pero que Yuri Necesita ayuda Entonces Yuri Y Natsuki Son muy amigas Y se quieren bastante A ver ¿Qué nos tiene Por aquí decir Retrato de Marco? Creo que aquí No dice nada También es lo mismo Que ya vivimos con Yuri En épocas pasadas Abro el libro Y me pongo a leer el prólogo Dirás ¿Te está saltando letras negras? Sí Pero toma en cuenta Que son las letras Que ya habíamos vivido En la rama de Yuri Todo esto lo vimos Ya en esos capítulos Si te interesa Ver qué es lo que Nos está diciendo Yuri En letras negras Pues más fácil Lo vemos con más drama Y más específicamente En esos capítulos Creo que es como Por el 6 Capítulos 6 y 7 De esta serie Empezamos a mostrar Nuestros poemas Y aquí sí es importante leer A ver No es un desastre total Aunque es un tanto decepcionante Si lo comparas con el anterior No obstante Debo decir Que si este fuera Tan bueno como el Como que no es tan bueno Como el anterior Cargar 20 Esta vez ha sido un poema Perfecto No me equivoqué Ninguna palabra Con Atsuki Ni una Entonces creo que Accidentalmente Hice un poema Para Yuri Podría ser Quizás Porque no tengo claro Por qué pasó esto A ver ya que estamos por aquí A ver si salen Las letras negras Que salieron hace un momento Y no me refiero A que está acostumbrada A que la ignoren Quizás me equivoqué Al momento de estar haciendo El poema de Atsuki Hace un momento Y no me percaté de ello Pero qué raro Si yo estoy haciendo todo No Yuri me jala Yuri me está jalando A que pase tiempo con ella Al parecer No es el poema Sino que es el momento Natsuki ¿Me vuelves a decir Lo mismo del poema Que te escribí A pesar de que es perfecto? No es un desastre total Decepcionante Si lo comparas Pero si es perfecto ¿Qué me estás contando Natsuki? Bueno Al parecer Esto es parte de la historia No lo sabía No obstante Debo decir Que si este fuera tan bueno Como el último Me enfadaría muchísimo Supongo Bueno Supongo que me apetecía Probar algo distinto Esta vez Me parece estupendo Pero todavía Estás empezando en esto No espero que encuentres Tu propio estilo A la primera O sea Todo el mundo Escribe de manera Muy diferente En el club Puede que tú encuentres Algo de inspiración En todas nosotras Por ejemplo Me di cuenta O es clave morse O es griego Porque no entiendo Nada Ya empezamos con el texto Está bastante claro Conmigo Y ahí está Eso que acabas de ver No es simplemente un avión Es el final De la historia De Natsuki Ahí termina No hay más historia Que ver por parte De Natsuki Tienes que vivir Esta segunda fase Precisamente para ver eso Si te das cuenta En cada uno De los finales De las chicas Siempre les termina Pasando algo Que las hace Que acaben Con ellas mismas En el caso De Sayori Pasa lo de la cuerda En su cuarto En el caso De Yuri Pasa lo del objeto Punso cortante Que pues Sucedió con su torso Y en el caso De Natsuki Se rompe el cuello A sí misma Como acabas de ver Y sale el screamer Corriendo hacia la pantalla Esas son Las tres aniquilaciones De cada una Y pues ahí Finaliza la historia Acá En los últimos momentos De Natsuki Nos acabamos de dar cuenta De que realmente Nos vuelve a confesar Que este es Su único lugar seguro Este es el único lugar Donde está bien En la casa No se siente segura En la casa Está su padre No quiere que pasemos Más tiempo Con nadie Excepto con ella Que la consintamos Que la hagamos Sentir viva En pocas palabras De que le importa A alguien más Y que no está Totalmente sola Entonces Ahí terminó La historia de Natsuki Ya me podrás decir Qué te pareció Por eso digo Que complementaba Bastante Lo que vimos Al principio A diferencia De la rama De Sayori Donde únicamente Le estamos dando Todo lo que pide a Sayori Y la consentimos Para que al final Termine haciendo Lo que hace Como todo el rato Acá sí complementamos Más de por qué Un poquito Natsuki se comporta Como se comporta Por qué hizo Lo que hizo En las anteriores Ramas con Yuri Por qué Se siente a veces Ignorada Por qué tiene Esa actitud De que Quiere sentir Que ella hace Lo mejor De que es una profesional Se dice a sí misma De que es muy buena Cocinando O sea Quiere serle útil A sus amigos Después de todo Eso es el fondo De Natsuki Ah y pues Natsuki sigue viviendo Otra cosa Natsuki sigue viviendo Simplemente Ahorita después De ver su aniquilación Se reseteó el juego Por manos de Mónica Y Natsuki Está vivita y coleando Como si no hubiera Pasado nada Simplemente Nosotros como espectadores Somos los que vivimos Ya ese final De Natsuki Hola de nuevo José ¿Qué tal Van tus poemas? Bien supongo Está bien Mientras no vayan mal Me alegra que te lo estés Tomando en serio No me dices nada De Natsuki Siempre me No creo que estés Acostumbrado a que te mimen así ¿Me perdí de algo? Ajá Lo sabía Me había perdido de algo Por favor ayúdame Si este mensaje Te acuerdas de él ¿Verdad? Entonces ahorita Yuri Le enseño el poema Y ya Simplemente se lo enseñamos Y pasamos Hoy me acordé Por primera vez Y fue muy estimulante Ahí deja la marca Cierto Aquí ya Nos estamos repartiendo Las tareas Para el evento Aún así Depende de mí Solventar la situación Vamos a adelantar 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 Te acuerdas de eso ¿Verdad? Vamos bien Vamos bien Aquí Mónica Me quería decir Yo me imagino Que lo que nos dijo Al final del juego Que ella tenía conocimiento De que era un juego Y todo ¿No? Déjame hacer El siguiente poema Ah ¿Te acuerdas Que te mostré Una imagen Donde decía Que se desbloquea Seleccionando Una palabra corrupta En la lista de poemas? Se refiere a este tipo De palabras Cuando te salen así Como garabatos Jeroglíficos Y eso Tú las seleccionas Y desbloqueas Esa imagen Era algo que te quería Mostrar Por si estabas confundido Respecto a qué esperar De estas palabras Pues aquí Se seleccionarían Ah Azúcar Mira Acá hay otra Acá hay otra Entonces no es que sea única La que nos apareció Sino que hay varias Ahí está Terminamos el poema Exitosamente Y ahora ¿Qué es lo que me espera? No me acuerdo muy bien ¿Tienes que interrumpir Nuestras conversaciones Con tus constantes quejas? Ah ¿De qué estás hablando? Lo dices como Si lo hiciera a diario Cierto Cuando Natsuki Regresa sin memoria Nuevamente Aquí La corrieron Creo Uy uy Vuelvo a ser la última ¿Estabas con el piano De nuevo? Sí Ahí es donde Yuri Corrió a Natsuki Porque quería pasar Forzosamente Tiempo con nosotros ¿Qué es ese ruido? Sí Es Yuri Proviene detrás De esa esquina Como si alguien Como si alguien le costara Respirar Y listo Ahí la encontramos Haciéndose Líneas rojas La piel Omitir Me parece adorable La espalda me duele Por el líbido O sea Nos está obligando A pasar de nuevo Tiempo con ella Sí Pero aquí es donde Se pone loca Que nos obliga A mirarla por un rato Entonces ya veo Aquí vamos a seguir El camino Como si nos hubiéramos ido Por la ruta de Yuri Ya que vivimos El final de Natsuki Pues entonces yo creo Que al juego Le da igual prácticamente Vamos para el poema De Natsuki Pues no está mal ¿Cómo que no está mal? Pues sí, eso Está más o menos Al nivel de ayer Pero si el de ayer Fue perfecto Natsuki En el de aquí Si me equivoqué En más palabras Pero es para ti Aún así Sigo sin saber Cuánto te importa De verdad Lo bien o mal Que escribes Pero bueno No lo estás haciendo mal Y eso Que no estás pasando Tiempo con nadie Más que con Yuri Sigo pensando Que estaría bien Hacer actividades En las que todos Pudiéramos participar Así que Sigue trabajando duro Digo Sé que no soy La presidenta Ni vicepresidenta Ni nada así Pero eso no significa Que puedas decepcionarme Bueno Al menos Lee también el mío Solo para que quede claro Este poema Significa mucho para mí Así que Léelo con atención ¿Sí? No sé de qué Hay algo que me preocupa Yuri Lleva un tiempo Justamente De lo que te estaba hablando Que ella Nos pone aquí Una carta Para ayudar a Yuri Ya la hemos leído En el pasado Si quieres O si no te acuerdas Bien de ella Te la voy a poner aquí Para que vayas bajando Y leyendo poco a poco Lo que dice Pero en resumen Nos está pidiendo ayuda De que Yuri No se está comportando Como ella misma Que a Mónica No le importa Y que Natsuki quiere hacer algo Pero como Yuri Está ahorita Hostil hacia ella No aceptaría su ayuda La única persona En la que confiaría Sería en mí Y por eso Me pide ayuda Para ayudar a Yuri Y que por supuesto No se lo digas a Mónica Lo que acaba de escribir Pero adivina qué Mónica se entera Y ahora nos salen Estas letras negras Que nos dice Que lo olvidemos Que no tiene sentido Hacer nada Que en pocas palabras Natsuki y Yuri No valen la pena Que la única Que vale la pena Es Mónica Solo Mónica Solo Mónica Solo Mónica Y se resete el juego Solo Mónica Y listo A partir de ahora Ya no importa Lo que tengamos que ver A partir de ahora Es pura omisión 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 Ahí nos enseñó El poema Que nos escribió Yuri Que está fermentando O fermentado Con sus flujos corporales O fluidos corporales Y bueno También ya lo vimos A detalle En el capítulo 7 u 8 Por ahí Seleccionamos a Mónica Le damos a omitir Absolutamente a todo Se produjo Un error en su PC Y necesita que reinicies Pero Mónica Viene de inmediato Al rescate Para mostrarnos Después esto Pensamientos alegres Pensamientos alegres Pensamientos alegres No me acuerdo Si esto ya lo habíamos visto Y el rojo Ahí en las manos De Sayori Por el hecho De que intentó Rasgar la cuerda Ahora va a tocar El momento De seleccionar A quien voy a ayudar Y el juego Me obliga a seleccionar A Mónica ¿Recuerdas? Que no me deja Subir el puntero Porque quiere Que forzosamente Escojamos el nombre De Mónica Pues vamos a hacerle Caso al puntero Yupi Me elegiste a mí Uy sí Es que tenía muchas ganas Nos vemos en tu casa Este fin de semana Será divertido Ya verás ¿Te queda bien el domingo? Estás de broma Con un carajo No es justo Lo es Natsuki Es justo lo que él quiere Claro No, no lo es Para nada Nos dejas todo el trabajo Y encima ¿Te quedas con José? Y aquí Yuri Se pone agresiva Y las corre del aula Creo Si ni siquiera Te di nada de trabajo Yuri Tú sola decidiste Qué hacer No estás siendo razonable ¿Que no estoy siendo razonable? Mónica ¿En serio estás tan ciega? ¿Cómo puedes ser tan vanidosa? ¿Intentas arrebatarme a José Cada vez que no te incluimos en algo? ¿Estás celosa? ¿Loca? ¿O te detestas tanto Que quieres resaciarte A costa de los demás? Resacirte Aquí va una pequeña sugerencia ¿Has pensado en alguna vez En acabarte? A tu salud mental Le vendría genial Yuri Me estás asustando Vámonos de aquí Natsuki No somos bienvenidas En este momento Ven No era tan difícil Solo quería pasar un rato A solas con él Y después acá nos quedamos Será mejor que vengas De mi casa Todo el día Solo es tú y yo Aquí se me confías En pocas palabras Me importa un comino Vamos a adelantar un poquito esto Y me dice Que si quiero corresponderle O si no quiero corresponderle Como en aquel momento Que fuimos por su rama Te dije Que no importa la respuesta Que le des Ella lo hace En aquel momento Le dijimos que sí Le correspondemos Queremos estar con ella Y terminó haciendo lo que hizo Y como en esta ocasión Le hemos estado ignorando Un poquito Vamos a decirle que no Aunque a mi parecer Tiene más sentido Su reacción Cuando le dices que no Que cuando le dices que sí Aunque ambas son válidas Porque Recuerda la historia de Yuri Ella es muy impulsiva Y cuando tiene emociones Muy fuertes Su manera de desahogarse Es sintiendo dolor De esa manera Por lo tanto Cuando le dices que sí Me imagino se emociona tanto Que termina haciendo lo que hace Y ahorita que le dices que no Pues la emoción también Es igual de fuerte Pero esta vez Negativamente hablando Y hace lo que hace Se ríe como desquiciada Tres veces Cuatro veces Listo Tuve que cortar Toda esa parte Desde donde le decimos Que no a Yuri Empieza a reírse Como desquiciada ¿Por qué? Porque acuérdate Que ahí es donde Se pega con el objeto En el torso Y no queremos ver eso Bueno Si lo quieres ver Te puedes regresar al capítulo Pero yo no lo puedo dejar Así tan fácil Porque si lo dejo De nuevo Tendría que meterle Restricción de edad al video Tengo que meterle La imagen de advertencia Al inicio Como lo hicimos aquella vez Solo para ver algo Que ya vimos En aquel capítulo Entonces Precisamente para asegurarme De que se quedara ese video El mayor tiempo posible En YouTube Y que quizá No me lo eliminen Pues tuve todas esas precauciones Restricción de edad Imagen de advertencia Y así podríamos garantizar Quizá que se quede mucho tiempo Para que tú puedas acudir a él Así que si quieres ver Lo que pasa con Yuri Te invito a que vayas A ver ese video Este creo que de nuevo Es el 7 El 8 Te lo dejaré por aquí En una etiqueta Para que vayas Y cliques Si tienes curiosidad De ver de nuevo La imagen Y fíjate Otra cosa que te iba a decir No creo que nada Ya te lo había dicho Ya te lo había dicho Si es que Yuri Se emociona demasiado Tanto cuando es algo bueno Como algo malo Y por eso hace las cosas Creo que eso fue lo que te dije Ha llegado el día del festival Natsuki es la primera en entrar Pero ve la terrible imagen De Yuri Que ha pasado los últimos 3 días Ahí en el piso Acuérdate como se fue Deteriorando el cuerpo Con el paso de los días Entonces es lo que está viendo Ahorita Natsuki Y deja tú de lado La imagen del cuerpo Ya el olor Que empezará a desprender También Por eso Lo primero que hace Es vomitar E irse Natsuki Hoy a toda prisa Mónica entra Donde ya se da cuenta De que nos dejó aquí Encerrados Con Yuri Y quiere solucionar Su problema ¿Pasaste aquí Todo el fin de semana? Efectivamente Mónica Aquí pasé Todo el fin de semana Y ella se va a encargar De resetear el juego Ahora mismo Va a eliminar Tanto a Yuri Como a Natsuki Del juego Y nos va a llevar A una ventana Única para nosotros Aquí estamos Nuevamente Con la antigua Imagen de Mónica Si nosotros Le damos aquí Omitir Nos debería Ah cierto Ahorita el botón De omitir Está desactivado Bienvenido al club De literatura Bueno ya nos conocemos El año pasado Fuimos juntos a clase Y llegados a este punto Podemos saltarnos Las presentaciones Yo no estoy hablando Con esa persona Con ese tú Dentro del juego Como te llames Estoy hablando Contigo Josep O Te haces llamar Josep Con P Si ya te había dado La razón No sé nada De tu yo real Y Que no ibas a Sabes que soy consciente No me vuelve a decir De que estoy grabando Normalmente ella Se daba cuenta Cuando tú Estabas grabando La pantalla Pero ahorita Curiosamente No lo ha dicho Vamos a avanzar En todo esto Porque realmente No nos va a decir Nada nuevo A comparación De aquel momento Listo Yo omití Toda la presentación Y cuando le escribes El poema Y todo Ahora si se habilitó El botón de omitir Y te dije Que hay unas imágenes Que se desbloquean Cuando haces esto Pues Estás intentando Pasarme rápido No te estaré Aburriendo ¿Verdad? Ay, ay Bueno Tampoco es que vayas A conseguir gran cosa José Después de todo Estamos solos Tú Y yo Además El tiempo dejó De existir Así que No te servirá De nada Mira Deja que lo Desactive Por ti Ahora ya no Puedes omitir Las cosas Se enoja Si la intentas Omitir Así que bueno Ya lo Soluciona Y acá se quita El omitir Listo Y ahora ¿Te importaría Portarte bien Y hacerme el favor De escuchar? Gracias Muy bien ¿Dónde iba? Y ya se empieza A continuar con sus diálogos Otro de los logros Es quedarte aquí Con Mónica Platicando Unos 15 minutos Mínimo 15 minutos Eh Sí, yo creo que A los 15 minutos Ya te sale Te salta el logro Pero créeme Se te van bastante rápido Escuchando todo Lo que tiene que decir Y pues nada Ahora nos vamos a opciones Nos vamos a salir De Doki Doki Y ya simplemente toca Finalizar aquí Nuestra serie de Doki Doki Pero antes de eso Tenemos que borrar a Mónica ¿Verdad? Para ir a los créditos Y escuchar su canción Que por cierto La canción de Mónica Tiene copia Pero pues vale la pena Escucharla Ahora Se va a buggear Se va a despedir De nosotros Porque le hicimos esto Porque la traicionamos Porque ella quería Estar con nosotros También antes En cuanto se pone Esta pantalla En cuanto se pone Esta pantalla Y no le das tiempo A hablar Es otro logro Tienes que borrarla Lo más rápido posible Antes de que empiece a hablar Al ponerse esta pantalla Así que también Tienes que hacer eso Para conseguir Ese pequeño Ese pequeño logro Y pues ahora Aquí va a estar Un rato hablando De que Mónica Se está borrando Y te maldice Que por qué Y te veo Cuando decida Restaurar todo el juego Porque todavía Tenemos que ir Con Sayori Que nos agradece De que tiene Conocimiento Que borraste a Mónica Y que ahora Ella es la presidenta Y todo eso Y después Mónica se enoja Porque entiende Que no quiere Hacerle eso A sus amigas Que no puede permitir Que Sayori Vuelva a vivir Lo que ella pasó Y ahí nos damos cuenta Que Mónica Era buena Y no tan mala Entonces te veo Cuando lleguen los créditos Aquí es donde Vuelve a saltar Mónica Para salvar el día Lo siento Me equivoqué La felicidad No tiene cabida aquí Adiós Sayori Adiós José Adiós Club de Literatura Can you hear me? Uh Can you hear me? Uh Can you hear me? Hi It's me Um So You know How I've been Like Practicing piano And stuff And Not really Any good at it yet Like At all But I wrote you a song And I was Kind of hoping That I could show it to you Because I worked Really Really hard on it So Yeah Every day I imagine a future Where I can be with you In my hand Is a pen that will write a poem Love me and you The ink flows down into a dark puddle Just move your hand right away into his heart But in this world of infinite choices What will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? Have I found Everybody a fun assignment to do today? When you're here Everything that we do is fun for them anyway When I can't even read my own feelings What good are words when a smile says it all? And if this world won't write me an ending What will it take just for me to have it all? Does my pen Only write bitter words for those Who are dear to me? Is it love If I take your Is it love If I set you free? The ink flows down into a dark puddle How can I write love into reality? If I can't hear the sound of your heartbeat What do you call Love in your reality? And in your reality If I don't know how to love you I'll leave you be I don't know how to love you No, no, no No tuve valor para interrumpir a Mónica Mientras está diciendo sus últimas palabras en los créditos Creo que acá es muy buen momento para despedir la serie Con la carta del equipo Salvato Por habernos terminado otra vez El Doki Doki Literatura Club Recuerda que no solo va a terminar acá Sino que te tienes que acabar el juego muchas más veces Esto es simplemente el principio Para que puedas platinarlo en su máximo No solo por el hecho de decir Wow, me terminé Doki Doki al 100% Sino por el hecho de que puedes descubrir a detalle Todas las historias que aún nos faltan por conocer En este caso de las historias paralelas Y darte cuenta como es el caso de Natsuki y Yuri Que se hicieron tan amigas Por qué se valoran tanto Por qué por lo menos Natsuki valora tanto a Yuri Y se fueron desatando todas las imágenes que ya conocemos Me gustó de vuelta a ver A pesar de ya haberme terminado el Doki Doki Pues disfruté igualmente volverlo a hacer Como la última vez Elegir de fondo de pantalla Lo volví a disfrutar de nuevo como la última vez Y espero que a ti te llame la atención O decidas jugarlo en algún momento por tu cuenta Recuerda que el Doki Doki normal Está gratis en Steam Lo puedes descargar y jugarlo Y el Doki Doki Literature Club Plus Que es este con las historias paralelas Y esta modalidad de verlo como en emulador de PC Este sí ya cuesta un poquito Y pues si quieres apoyar al equipo Salvato Por tremenda obra Y que puedan seguir apoyándonos Trayéndonos contenido como esto Pues lo puedes hacer de nuevo en Steam Oh, casi se me olvida hablarte Sobre los últimos poemas En base a la historia de Natsuki Como ya vimos la historia de Natsuki Pues ahora sí entra en tema El poema que escribió Cuando no salió como poema aleatorio De me gusta cuando papá me da privacidad Me gusta cuando papá no me dice Cómo debo vestirme No hace comentarios sobre mis amigos No hace comentarios sobre mis aficiones Me gusta cuando papá vuelve a casa Me gusta cuando papá no tiene fuerzas para nada Me gusta cuando papá no tiene fuerzas para nada No tiene fuerzas para hacerme caso Cuando a papá se le caen monedas en el sofá Entonces ahora entiendes de por qué te dije Que este poema lo había escrito Natsuki Porque quizás ella prefiere ver a su papá Cuando no tiene fuerzas de hacer nada Y probablemente a su papá inmóvil Quieto Que de plano no tiene ya fuerzas Siquiera posiblemente para respirar Pero en fin Ya una vez visto esto No queda más que agregar Ya vimos la historia de Natsuki Espero que me cuentes tu opinión sobre ella Y ya con todo complementado Podemos ahora sí pasar a despedir esto Muchas gracias por haber visto la serie hasta el final Hace mucho que no terminábamos una serie Que no fuera Star Duvali o de cualquier otro juego Entonces ya tenía tiempo que no decía estas palabras Nos vemos en un futuro quizá Para ver las historias paralelas Pero algo seguro Nos vemos para otra serie Que probablemente va a ser la de Fran Bowle La que va a entrar en el lugar de Doki Doki Entonces nuevamente gracias a las personas Que me acompañaron en cada capítulo Y les agradezco sus perspectivas y opiniones Que me estuvieron dejando Nos vemos Hasta luego